Hola, ¿qué tal mi gente? Miren, estamos ya acá. Estamos avanzando, estamos esperando. El rey colectivo. Tenemos, tenemos esta roca. ¡Aluya, Islaio, Tres! ¡Aluya, Islaio, Tres! Hay diferentes colectivos, como pueden ver, y colectivas parroquias. Esta es la vía de acá. Estabamos esperando a nuestros compañeros. Estaban candidatos a la presidencia de la República. Ya, 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 lo es. Estáis al lado. ¿Podemos ver? Miren. Estamos aquí. Estamos aquí. Estáis al piquete. Si es que acompáñennos frente a este escenario. Vengan con más. ¡Viva la officersa de la Unión Ciudadana! ¡Viva el victorio de la esperanza! Vamos a demostrar este día que somos la militancia disciplinada, organizada, que va a recuperar la patria, que van a los mejores días al país. Por eso les pedimos y les damos la bienvenida a todos y a todas aquí. Y bueno, claro que sí, miren, hay una cantidad de personas, una cantidad de militantes que vienen acompañando al binomio, a los candidatos. Bueno, pues, vamos ahí, vamos ahí a ver qué se hace.